qué onda gente de youtube en qué se anda sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de naruto estamos en el capítulo número 5 ya y se escuchan ruidos por todos lados por la casa en los vecinos los perros ladrando pero eso no nos va a impedir a ver el capítulo número 5 de naruto donde me dijeron que se va poniendo cada vez más interesante y hasta ahora viene bastante interesante habíamos quedado en que estaban ahí en un entrenamiento con el maestro este kakashi y le tenían que sacar un 2 esto colgante como es unos como cascabeles para aprobar vendría a ser como el examen no y solamente tiene dos cascabeles y son tres así que ahí estaban queriéndole sacar los cascabeles le tiraron ahí con un shuriken en la cabeza el chico este sasuke y quedó ahí a ver si es que lo habían derrotado o no lo habían derrotado para mí no lo derrotaron pero bueno en el hipotético caso que lo hayan derrotado con ese golpe traicionero por la espalda le quedan solamente dos cascabeles así que sí o sí se van a tener que enfrentar entre ellos para agarrar un cascabel porque el que no obtiene un cascabel vuelve atrás a hacer todos los años esos de todo un año de como vendría a ser la escuela de ninjas para volver al examen final ese otra vez así que sería todo un año perdido así que bueno quedaron en eso así que sin más que decir voy a poner play al capítulo número 5 ahí está hablando ahí es lo que decía yo ve está hablando ahí como diciendo atacame ya mismo porque tengo un truquito bajo la manga supuestamente es un maestro bien grosso así que no lo pueden derrotar así tan fácil me mirá ahí le está dando la espalda totalmente se está entregando a propósito me parece en esta parte ya la habíamos visto no ahí le dio con todas bueno hasta ahora va cayendo desplomado y ya sabía que no era era muy mira dónde está entre las plantas el infeliz y ya los tiene ahí no sé ahora ya me parece todo raro no se me parece lo tenía y atrás no otra vez la decisión final de kakashi bueno al parecer ya tiene todo controlada la situación en kakashi no ya tienen vista dónde está sasuke y ahora ya la tiene ahí a esta chica como es sakura hizo varios bosques de árboles no es sasuke ni en pedo ahora ya entro a dudar de todas de quién es cada uno viste por qué sí creo que exacto pero ella tiene que aprender con ella jajajaja porque suena como a sakura técnica de batalla shinobi número dos el jutsu de ilusión Sakura lo estudió en clase Pero aún no lo sabe reconocer Jinyu No me sorprendió que atrapara a Sakura Pero O sea que le hizo ver Toda una ilusión como que era este Yo creí que era De reemplazo Ahora ya dudá de quién es quién De todo, ¿no? Tenés que estar bien atento para ver qué pasa Igual para mí hizo bien este Yo le atacaría de lejos Cosa de no acercarme tanto Y que no me agarre de sorpresa, ¿no? No, está frente a frente Uy, le está dando, ¿eh? Le está dando batalla Los cascabeles Upa Uy, lo llegó a rozar a penitas Creo que no podré seguir leyendo Haciéndolo en el paraíso por ahora Llegó ahí a rozarle Si es que es el verdadero Kakashi Llegó a rozar el cascabel, ¿eh? Lo tuvo ahí cerquita Esta está re loca Pero ¿sabes qué? Pierde todo el sentido De lo que estudió Todo está ahí en nula Y este sigue colgado Parece una piñata yanqui ¿Qué son esas cosas de allá abajo? Sí De la única forma que se puede animar Naruto es comiendo, ¿no? De mucho chakra Upa Que tira, que tira Si, lo esquivó está en problemas Porque va a quedar todo debilitado ¿A dónde se fue? ¿Aprá de mí? ¿Abajo? ¿Dónde? ¿A dónde? Esto es donde menos lo esperabas Los tiene de hijos No, pero tiene que planear Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería Shinobi Como el Este, el profesor este Es un Shinobi, creo, ¿no? Como lo La elite de ninjas Vendría a ser, me parece Ya te lo dejó enterrado Ahí parece En la playa Ahí te coló en tierra Me haces ¿Y qué? ¿No ve todo el ¿No ve todo el agujero Que hay alrededor La tierra movida? Se desmayó del todo ¿Y cómo salió de la tierra, Banca? Todo lo que se tiene Que fumar Sasuke Es increíble Justo le tocó El compañero La loquita esta Y Naruto O sea que le importa más Que se hayan separado A que fumarse todo un año De nuevo En la escuela Mira si se va a dejar Dar por lo vencido ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy el único Que puede destruir A esa persona Ah El que tiene que destruir Este El que destruyó Toda la aldea Creo que ese Era el que vio ¿No? ¿Qué pasó? Hasta ahora no nos demuestran A quién tiene que vencer Y a destruir A alguien en específico ¿A quién? Desperdicié demasiado tiempo Nooo Ya sonó la campana La alarma de Las doce ¿No? Están tocados de hambre Sus estómagos Hacen ruido Eso es muy malo Ah por cierto Con respecto a este ejercicio Bueno He decidido no regresar A ninguno de ustedes De vuelta Ah El otro sigue a todo ¿Qué onda? Sí Eso significa que los tres Serán expulsados del programa Permanentamente Uuuuh Una vez Todo una Un chamuyo Para que se pongan las pilas ¿No? Esto es increíble Kakashi nunca ha aprobado A un solo jugador O puede ser verdad También Ojo Y todos encima ¿Por qué? Y ese que tiene Una tremenda cicatriz En toda la cara ¿Qué le habrá pasado? Porque ustedes no piensan Como ninja Ustedes piensan Como tres niños Mi madre Este le mete un chirlo Y lo Y lo acuesta De nuevo ¿Verdad? ¿Tú crees que todo Es por ti? ¡Suéltelo! No puedes ponerle Al pie encima Como si fuera un insecto Mirá En chancletas Encima de esta Lo tiene ahí Bien dominado ¿Por qué creen Que nos pusimos En equipos? ¿Han considerado Esa pregunta tan solo ¿Para trabajar En equipo? ¿Qué quiere decir? Quiero decir Nunca se dieron cuenta De qué se trató Este ejercicio Ni siquiera lo sospecharon ¿De qué se trató? Sí Era lo que determinaría Si aprobaban o no Pero eso es Digo Yo quise preguntarlo Desde el principio Puse en la cabeza Tres personas En un equipo ¿Por qué creen Que haríamos eso? Y era muy obvio Y ahí está la trampa Y yo quería que se enfrenten A propósito Los tres Yo quería ver Si ustedes sabían Sobrellevar eso Y poner al equipo Antes que a ustedes Un gaming debe tener Un instinto natural Para el trabajo En equipo Pero a ustedes Ni les cruzó Por la cabeza eso Sakura Estabas obsesionada Con Sasuke El cual desapareció Mientras Naruto Estuvo frente a ti Y no moviste Ni un dedo Para ayudarlo Naruto Tu hiciste todo solo Absolutamente todo Bueno Este también hizo todo solo Se hizo el heal Y se fue ahí Haciéndose el más Por un gudo Y lo dejó a todo En mando Pero el trabajo En equipo Es el elemento Más esencial Cada shinobi Entiende esto Cuando los individuos Se ponen por encima De los equipos Esto solo puede Generar fracaso Y muerte Por ejemplo Sakura Mata a Naruto Ahora O Sasuke Morirá Encima la tiene atado Que horror Eso fue muy tétrico El enemigo toma un rehén Tu tienes que tomar Una decisión imposible Y alguien va a terminar muerto En cada misión Tu vida está en riesgo ¿Ves esta piedra Y los nombres Que tiene grabados? Todos son ninjas Que fueron honrados Como héroes En nuestra aldea Pero los que murieron Serían Eso es Eso es Eso es Ahora lo sé Ya lo decidí Voy a poner mi nombre Grabado No voy a vivir Y a morir Para nada Como un perro Voy a convertirme En un héroe De veras Ellos son Un tipo especial De héroes Oiga ¿Y qué tipo de héroes Son ellos? Por favor Díganos Ni bien Ni bien Todos son MS Eso suena Super Eso significa Muertos en combate Ahora ella No tiene tantas ganas De poner su nombre Ahí ¿No? Es una piedra memorial Los nombres De mis amigos Más cercanos Están grabados Aquí Está bien Voy a darles Una oportunidad Más Pero va a ser Mucho más difícil Para ustedes Tendrán tres horas Para conseguir Un cascabel Coman su almuerzo Ahora para obtener Fuerza Pero Naruto No Es tu castigo Por romper las reglas Y tratar de comer Por tu lado Si alguien intenta Alimentarlo Esa persona Pierde inmediatamente Yo hago las reglas ¿Dieta qué? ¿Otra estrategia De este o qué? Bueno Ahora se viene El trabajo en equipo Supongo ¿No? Vamos a ver Qué estrategia Meten Para tratar De sacarle Los cascabeles Uno solo Tienen que conseguir Ahora Y pasan todos Es un Es un Buen negocio Y verás Como le chan A la panza Naruto Un momentito Que se coma La soga Ahora que la tienen Tad No se fue Delto Seguramente Está espiando Ahí Igual Seguramente Es una estrategia Que le den De comer A Naruto ¿No? Porque dijo Que hay que Elaborar En equipo La única vez Que le va a dar De comer Es la boca A la mina Ya salía Listo Listo ¿Y qué hace? ¿Se teletransporta A este También ¿O qué onda? Porque de la nada Apareció ahí Ahí va a decir Que ya aprendieron La lección Pero nunca Lo van a desatar ¿No? Ya ¿Qué? Pero mancai No tienen que No tienen que Agarrar el ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que estamos Aprobados? Son el primer equipo En la historia Que apruebo Los otros Hacen exactamente Lo que les decía Y caían en cada una No pensaban por sí mismos Un ninja debe ver A través de la decepción En el mundo ninja Aquellos que rompen las reglas Son escoria Es cierto Pero Aquellos que abandonan A un amigo Son peor Bueno O sea que Se evitan La parte De los cascabeles Así que bueno No le dejaron ahí Y no puedo usar Ninguna técnica Para Para desatarse Y ahí termina El capítulo Número 5 ¿No? Ya aprobó El equipo De Naruto Ya es ninja El primer equipo Que aprueba De los que Recluta A Kakashi ¿No? Desaprobó a todos Y porque Supuestamente Caían en todas Sus trampas Pero era medio obvio Que había que darle De comer a Naruto ¿No? Para pasar la prueba Yo pensé que O sea no para pasar La prueba Sino como para Seguir Luchando por los cascabeles Pero no Lo aprobó de uno Se evitaron Todo el quilombo De los cascabeles Y todas esas cosas Ahora se viene Lo que sería Las misiones ninja O sea Desde el capítulo Que viene Por lo menos Acá dice Mañana Dijo ahí Así que no sé Si es que será El capítulo Que viene O estirarán Ese mañana Por unos par De capítulos Pero bueno Vamos a ver Qué tipo de misiones Se tienen que enfrentar Un ninja ¿No? Para qué Mierda Sirve un ninja Así que bueno Eso lo vamos a ver En el capítulo Número 6 Supongo Si es que no Dilatan la trama Y bueno Ahora lo que no sé Es que si Los tres Van cada uno Por su lado O ahora que Lo eligieron Como a los tres Juntos Tienen que ir Siempre los tres Juntos Eso no sé Así que no sé Si es que será Que vamos a ver La historia De Naruto Por un lado La de Sasuke Por otro Y la de la otra Chica Sakura Por otro Así que bueno Vamos a ver En qué Pinta todo esto ¿No? Ya tenemos ahí La aprobación De Naruto Como ninja Y bueno Vamos a ver En qué deriva Todo esto ¿No? Me gustó mucho Los Las diferentes Los diferentes Trucos que va usando ¿No? Como las técnicas Esas de ir Tipo topo Por abajo De la tierra Y salir De las ilusiones Estas mentales Son bastante buenas Las técnicas Y bueno Vamos a ver Cómo Lo utilizan De verdad En una misión ¿No? Vamos a ver Qué misión Es a lo que Se tienen que enfrentar Los ninjas Así que bueno Gente Hasta acá El capítulo Número 5 Espero que les haya gustado Y bueno Continúen Viendo la serie Ahí junto conmigo Así que Hasta acá El video de hoy Y nos vemos En el próximo Capítulo de Naruto Gente Un saludo